Bueno, esta mañana, la verdad es que no me esperaba a dar una charla con tantos chavales, de repente veo entrando a chavales y chavales y dije, ostras, esto no me lo he preparado. Pero bueno, al final era fácil, no estaba hablando, hablé de mi vida, de cómo fue, pues, que como nací con una discapacidad, y siempre, bueno, y probé todo tipo de deportes, luego escogí el tenis, estuve compaginándolo con los estudios hasta que me licencié a los 21 años, conté un poco algunas historias de, pues, los sacrificios que tuve que hacer, pero que como esos sacrificios, pues, valieron la pierna, uy, valieron la pena, que creo que ese hashtag no lo dije en la charla, me faltó decirlo, dejé bien claro que creo que ese sacrificio, esos momentos de esfuerzo, esos momentos de sufrimiento, digamos, como que valieron muchísimo la pena, ¿no? Y es lo que más alegría me ha dado a día de hoy. Y como hablaba también de cómo, pues, desde los 21 años me he dedicado profesionalmente por primera vez en mi vida al tenis, llevo desde entonces dedicándome al tenis en silla, y, bueno, pues, que como el camino ha sido un camino, no ha sido un camino de rosas, también dije que el tenis es como la vida, ¿no? Que no es un camino de rosas, es un camino de muchos obstáculos, y que hay que aprender a disfrutar del camino, de todos los aprendizajes, de currárselo, de trabajar con objetivos, del día a día, y de mucho sacrificio, pero que sin duda es un camino maravilloso. También dije que creo que somos unos afortunados, ¿no?, de jugar al tenis, un deporte tan completo, tan difícil también, psicológico, muy psicológico, somos nosotros solos, comparado con otros deportes, pero eso también es lo bonito del tenis, ¿no? Pues tengo muchas ganas, la verdad, y ahora mirando las pistas y estando vistido de calle, me están dando unas ganas, ¿no?, de meterme ahí en la pista la semana que viene, pues tengo muchas ganas. Es el último torneo del año, bueno, como todos creo que venimos cansados, ¿no?, de final de temporada, pero va a ser un torneo muy bonito, somos los ocho mejores, también en sub-23 de chicos y chicas, así que además, bueno, coincidiré con amigos del mundo del tenis, y bueno, tengo muchas ganas, la verdad, a ver qué tal, es un torneo importante, ¿no?, aunque sea un campeonato español, un torneo nacional, es un torneo muy importante, quiero intentar hacerlo bien, y nada, intentar terminar el año de la mejor manera. Ver que tenis en silla es tenis, que esto es un, el tenis en silla creo que es los deportes paralímpicos más profesionalizados que hay, y un buen partido de tenis en silla es un buen partido de tenis, ¿no?, con la variante de la silla de ruedas y que la bola puede botar dos veces, todo lo más es igual, al final es un buen partido de tenis, ¿no?, y uno de mis objetivos, aparte de intentar ser el mejor tenista que pueda ser, es dar a conocer este deporte en España, ¿no?, y entonces, bueno, jugar aquí también es una gran oportunidad para ello, y también que se combine con el torneo de tenis a pie, así que, bueno, tengo muchas ganas, ¿no?, yo creo que va a ser una semana especial, jugar en unas instalaciones así, ya había estado, el gimnasio está de maravilla, se come muy bien, el alojamiento, la verdad es que vamos a estar súper a gustos, tengo muchísimas ganas, y nada, pues a intentar disfrutarlo. ¡Gracias!